Callecitas de adoquines La vida de ese sur montevideano con sus rotos conventillos Piezas de cuatro por cuatro donde se amontonan hijos Y sueños casi castrados Al paso de las comparsas se vuelve un infierno El barrio de los gastados pretiles saluda el palomo macho La danza de rosa luna sobre el antiguo empedrado Tiritar de escobilleros las lonjas vienen llamando Y el enjambre de negritos que son gorrioncitos pardos En las vías de Panermo saltan recuerdos de antaño Cuando la diosa Gularte plumereaba su reinado En los calientes febreros con tambor y led quemados La noche de ya comienza, de vino se está pintando Y en el convento del medio, serpente a los volados Muchas gracias Leandro Rouco, Ignacio Martín Gracias 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 Gracias